Abres tú la mano, Señor, y sacias de favores a todo viviente. Abres tú la mano, Señor, y sacias de favores a todo viviente. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Abres tú la mano, Señor, y sacias de favores a todo viviente. Los ojos de todos te están aguardando. Tú les das la comida a su tiempo. Abres tú la mano, y sacias de favores a todo viviente. Abres tú la mano, Señor, y sacias de favores a todo viviente. El Señor es justo en todos sus caminos. Es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan. De los que lo invocan sinceramente. De los que lo invocan sinceramente. Abres tú la mano, Señor, y sacias de favores a todo viviente. El Señor es justo en todas las gracias.